¿No hubo ningún tipo de polémica porque decían que había algo con la obra de teatro? Hubo su polémica, hubo su polémica con la obra de teatro. Mira, yo no puedo decir nada de la obra de teatro porque la verdad se dijo que nos habían cagado esto y lo otro. La verdad no fue así. Yo nunca tuve ningún problema de plata, nunca, pero nunca en los años que trabajé con la Claudia y el Puello, por el contrario. Y yo, gracias a Dios, sé separar mi amistad de mi pega porque hoy día en los medios la cosa de repente es de escarnaca y uno confunde la amistad con el trabajo y yo tengo bien claro que acá está la pega y acá están los amigos. Entonces no hay que mezclar las cosas. Yo con ella puedo tener una diferencia muy grande acá, pero a este lado la cosa va por otro camino. De repente la gente se queda con la sensación de que tu salida de mis también significó tu quiebre con Claudia, pero al parecer eso sigue en pie tu amistad. Sí, para la gente yo creo que sí, porque finalmente yo nunca hablé del tema y no lo voy a hacer tampoco por respeto a ella, por el cariño que le tengo, por respeto a que ya ha pasado tanto tiempo y no importa. Pero claro, hubiera sido fácil quizás que ella o yo hubiera salido a aclarar, como a decir, pero al final todo eso se transforma en un día, un direte, que esta dijo, que la otra lo dijo. ¿Para qué si uno en su vida personal tiene las cosas claras, para qué íbamos a salir ella o yo a hablar cosas que ni siquiera nos importaban a nosotras? Entonces, no, yo encuentro que uno por respeto a la amistad que tiene no tiene que ventilar las cosas privadas públicamente. Yo siempre he tenido claro que las cosas que le quiero decir a mis amigos que son públicos, que la verdad son pocos, son cosas tan personales que no se dicen por la tele. Además que es feo como después de haber estado con ella tanto tiempo que yo saliera contando nada, o sea, lo encuentro feo, no va conmigo.